Lela, Lela, busquen, busquenme un tambor Estamos muy felices de poder celebrar 5 años de un festival que nació como un sueño en un papel y que cobró vidas de una manera inesperada y muy poderosa Lela, 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 Lela Lela, 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 Lela Básicamente hablar de que pasa a través del Magdalena, que trae el Magdalena, juntarnos y dialogar sobre que significa habitar el Magdalena como río Lela, 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 L La celebración del río que se implica, la celebración de la historia, de la belleza del municipio que se implica, me parece que es valor agregado. Gracias a la solidaridad, a la unión de las personas, al trabajo en equipo, a la respuesta de una comunidad que se identificó con una propuesta y que hoy el festival está en su corazón y hace parte también de la tradición de este territorio. Un saludo muy grande a la Magdalena Fest por sus cinco años. Mis mejores deseos, larga vida para el Magdalena Fest. Gracias Magdalena Fest por seguir en esta labor. Vamos a estar celebrando tus cumpleaños cada vez que podamos tú y yo juntos, si no igual yo te mando un ponque. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!